Horada de los deportes en el Oriente Colombiano, bienvenidos. Atlético Bucaramanga recibe esta tarde al Junior de Barranquilla en la segunda fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Los Leopardos en busca de la victoria. Llegó el día del debut en condición de local del conjunto Leopardo en los cuadrangulares. Y si el equipo tiene el sueño de clasificar a la final, deberá empezar esta noche por vencer al Junior en el Alfonso. Y lo primero que tendrá que hacer será mejorar su efectividad en ataque. Nosotros tenemos que ser eficaces, siempre pienso que en la parte ofensiva cuando uno tiene una hay que meterla, eso es siempre buscar la eficacia. En cuanto a llegada siempre tenemos esa posibilidad, el remate a puerta, el centro, el cabezazo, todo eso se entrena para que se llegue a un perfeccionamiento. Y hay jugadores que ya le han marcado al cuadro tiburón, como el defensor central Carlos Alberto Henao, quien ya sabe lo que es romperle la red a los tiburones. Bueno, por lo que vemos en los partidos no hemos tenido mucha falta cerca al área. Lo único bueno es que a veces que he enfrentado al Junior con diferentes equipos y con Bucaramanga le he marcado. Y esperemos el día martes no sea la excepción y podamos marcarle y que sea para el triunfo. El juego del Bucaramanga y Junior se cumplirá desde las 6 de la tarde. Mientras que a las 8 de la noche Nacional recibe a Millonarios en el Atanasio Girardot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!